... Reclusos de la cárcel de Sabaneta lanzaron fuertes acusaciones contra efectivos del Ministerio de Justicia por no tomar acciones para evitar la masacre que se regalara. Fue identificado un menor de edad que resultó muerto cuando intentaron robarle los zapatos. El suceso se produjo en el sector La Torre del barrio 5 de Julio de Petare, cuando un grupo de sujetos que anteriormente habían intentado robarle quisieron despojarlo de sus zapatos. ...parece que... ...como William Medina de 28 años de edad, según las versiones recogidas en el lugar de los hechos, trató de interceder en una acalorada discusión que sostenían Álvaro Sánchez Suscategui, vigilante bancario adscrito a Serenos La Nacional y William Sellago adscrito a Inspectoría de la DIEX, ambos trasladados posteriormente a la sede del Distrito 54 de la Policía Metropolitana, en la esquina de Santa Teresa, y luego a la División Contra Homicidios de la PTJ. En la Avenida Lecuna, con la Sur 4, en pleno centro de la ciudad, se produjeron estos hechos, cuyos detalles podrían conocerse en las próximas horas. No, mira, este, es decir, yo no sé nada, simplemente, en los mediodías sale de su trabajo, porque él trabaja aquí, y nosotros vivimos en la esquina de Angelito, y esa es su ruta del Benítez cada vez que... al mediodía o indiferentemente a la hora que él salga. Pero bueno, pleito con alguien nosotros no sabemos más, es una persona que se pasa de lipamea jugando su pelota nada más. El joven asesinado era hijo de William Medina, coordinador de deportes del Ministerio de Justicia, quien en medio de la incertidumbre, solo alcanzó a decir unas palabras muy lacónicas. ¿Qué información tiene usted, señor? No sé, yo vengo llegando. En medio de estas escenas de dolor y frustración por parte de familiares fue trasladado a la morgue de Bellomonte William Medina y a la división contra homicidios de la PTJ William Sellago para ser sometido a interrogatorios, puesto que se trata del testigo principal con quien se va a esclarecer definitivamente lo que ocurrió en esta avenida Lecuna, en un hecho realmente lamentable ocurrido en horas de la tarde. En suceso, Santiago Gutiérrez, el informador. En otro orden de la información, los profesionales de la ingeniería, arquitectura y afines, empleados de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos en materia internacional, regresaremos en breve con más del informador.